Noticia de última hora Van a expulsar al 90% de inmigrantes ilegales de Estados Unidos Donald Trump, quien está a punto de convertirse en el hombre más poderoso del mundo Acaba de escoger a Tom Homan como el zar anti-inmigrantes Y en su primer mensaje, este hombre acaba de asegurar que va a ver el operativo más grande de la historia en Estados Unidos Para expulsar a todos los inmigrantes que haya Cueste lo que cueste Él ha dicho que va a expulsar primero a los inmigrantes ilegales criminales Pero después a todos los inmigrantes Los cuales no hayan llegado de manera legal al país Y es que asegura que haber entrado a Estados Unidos sin papeles es un crimen Homan dice que va por lo menos por el 90% de los inmigrantes indocumentados Él ha dicho y lo cito Va a haber un operativo masivo de deportación Porque hemos tenido una inmigración ilegal masiva nunca antes vista Donde se ordenará la expulsión del 90% Es de sentido común Tom Homan ha sido llamado el zar de las fronteras Y se asegura que él estará dedicado a reforzar la frontera sur La frontera norte La seguridad marítima Y la aviación Es así que el mensaje parece ser muy claro Estados Unidos ya no quiere inmigrantes ilegales Es así que en primer lugar Lo que haría y reforzaría las fronteras Y en segundo lugar Comenzaría una persecución nunca antes viste Para intentar sacar a todos los inmigrantes ilegales de Estados Unidos Cueste lo que cueste Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio Y esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye … … … … … … … … …